Ok, ok, la caja negra, la caja negra de los bienes raíces, yo sé que probablemente nunca has escuchado ellos decir Oye Raúl, que fregados estás diciendo, de que vamos a hablar el día de hoy Hola que tal, te saluda tu amigo Raúl Luna, fundador de raúluna.com Déjame un mensaje abajo, comparte con otros y recuerda juntos, si compartes con otros juntos Podemos impactar un millón de personas que cambien su estado financiero a través de inversiones de bienes raíces La caja negra de los bienes raíces, tú sabes que en aviación, en un avión cargan una caja negra Donde si por alguna razón algo llega a suceder, pues es donde se alza todo, es donde se centraliza todo Es donde realmente toda la información, toda la organización de lo que está sucediendo De todo lo que está pasando desde que sale ese avión hasta que llega, es donde se alza, es donde se protege Es donde se centraliza, es donde todo se comunica Bueno, en los bienes raíces existe una caja negra Y esa caja negra en inglés se le llama CRM Que viene siendo Customer Relationship Manager Que viene siendo un sistema de manejamiento de clientes Para poder crear mejores relaciones Y a que me refiero, yo utilizo uno en especial Que si quieres yo te puedo mandar el enlace Que se llama RealFlow RealFlow, ok, RealFlow, si gustas me dejas saber Yo te mando un enlace, nada más déjamelo aquí abajo, déjame saber Pero yo utilizo uno donde centralizo todo Lo que me ha permitido a mí hacer, ok Para que tengas una idea Te permite tener organización, ok Organización porque ojo, si vas a desarrollarte Como un inversionista, como un empresario de bienes raíces Entonces, tú quieres tener la caja negra Esa caja negra te va a organizar Es donde vas a centralizar todas las propiedades Todas las ofertas Donde vas a tener toda la papelería Donde vas a tener todo Es como tener tu oficina virtual, vaya Es como tener el centro completo Donde vas a mantener todo el contenido, información Todas las propiedades, etc Ahora es crucial Ya sea que tú estés trabajando solo Especialmente si vas a estar sometiendo múltiples ofertas Pero al mismo tiempo, te lo digo de antemano Ahora, para nosotros lo que ha hecho es que nos ha permitido Tener todos estos beneficios Y estoy seguro que muchos más que ni siquiera estoy anotando aquí Organización Puedo organizar especialmente cuando estamos sometiendo Entre 70 y 120 ofertas cada semana ¿Qué crees? En ocasiones más ¿Ok? Dependiendo obviamente Dependiendo muchos factores Pero ojo, nos da organización Nos permite tener un historial completo Desde cuando se abrió el archivo de esa propiedad Desde la oferta que hemos tenido Comunicación que hemos hecho El poder tener seguimiento con la persona El que nos esté recordando del seguimiento Entre muchas cosas más ¿Ok? Nos da efectividad Nos permite tener efectividad En la comunicación Efectividad en muchas áreas Como por ejemplo Manejamiento de las propiedades Nos da estructura Nos permite tener estructura Rapidez Control de información Comunicación con vendedores Con agentes de bienes raíces Con dueños de propiedades Aquí me permite hacer la lista de compradores La lista de vendedores La lista calificada Lista no calificada El poder hacer seguimiento automático Como autoresponders, etc. El poder manejar las propiedades En qué etapa están Si es una propiedad caliente Que ocupa una tensión rápida O una propiedad fría Que ocupa obviamente Darle seguimiento Relativamente muy a lo lejano Cosas por el estilo La caja negra de bienes raíces Es crucial Es como un avión sin tenerla Imagínate Qué caótico sería El que esa información No se centralice Ahora, esto es nada más Para las personas Que van a hacer Bienes raíces Como profesionales Si vas a estar sometiendo Ofertas dos, tres A la semana Allí de vez en cuando Le vas a estar haciendo Como que inviertes Como que juegas Como que le haces Como que le meneas Entonces No hay necesidad De tu caja negra Ok No hay necesidad De que tengas Una caja negra En los bienes raíces La caja negra Está diseñada Para las personas Que realmente Lo van a hacer Como profesión Déjame un mensaje Abajo Es más Déjame saber Si de repente Tú ya tienes Una caja negra Que estés utilizando Que no sea la que yo Estoy utilizando Y déjame saber Qué tal Cómo te va Si tienes alguna Qué sé yo Algún comentario X cuestión Déjamelo aquí abajo Y recuerda Comparte con otros Para que juntos Podamos impactar Empoderar La vida De un millón De personas Que podamos ayudarles A mejorar Su estado financiero A través De los bienes Y raíces Ok Y por último Si hay de otra Y aún hay más Solo que siempre Depende de ti Y Y Que Sí Gracias por ver el video.